Tras una sesión reservada realizada este 29 de marzo, regidores de la Municipalidad de Huancayo subieron el monto de sus dietas de 2.500 soles a 3.970 soles, un incremento aproximadamente de 1.478 soles que estarían recibiendo mensualmente. ¡Huancayo repudia a los regidores otoronditos! Coméntenos qué están exigiendo el día de hoy, cuál es su opinión frente a este incremento de 1.478 soles, sabiendo que existe este decreto supremo que no permite. Sí, usted tiene toda la razón, no solamente los vasos de leche, los albergues, esa es una bofetada hacia ellos, hacia el hambre, la pobreza. ¿Cómo es posible en plena crisis económica se incrementen los sueldos? Cuando está prohibido, según el decreto supremo 413, que no se pueden incrementar las dietas, pero por encima de estos, estos 15 regidores cerrándose las puertas entre cuatro paredes han aprobado. Eso es cobardía, eso es atentar la economía, la pobreza, el hambre de la ciudad de Huancayo. Por eso estamos teniendo una primera medida de lucha exigiendo la reconsideración. ¿Cuáles serían las exigencias, las medidas que deberían tomarse frente a estos regidores que están haciendo de lo suyo sin consultar a la población? Vamos a tomar cartas en el asunto con nuestros asesores de la CGTP, del Comando Unitario de Lucha, presentar documentos legales a fin de que quede sin efecto. Huancayo está indignado. Esto es una clara muestra de estos regidores que recién se están sentando en su sillón y no saben hasta el momento cómo sacar ordenanzas, no saben cómo hacer las fiscalizaciones y lo único que saben es incrementar sus dietas. Por eso estamos indignados, sumamente molestos y posteriormente estaremos haciendo acciones de mayor contundencia si es que no hay reconsideración y estaremos trabajando ahora más que nunca a partir del próximo año el proceso de revocatoria. ¡Que se vayan todos! 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 El presupuesto para el aumento de sus dietas es algo lamentable. Aquí ya se han desenmascarado de cuerpo entero que estos regidores no vienen a trabajar por el pueblo. Conozcan los señores y vamos a sacar los nombres propios. Ya en estos días cumplen los 100 días y lo vamos a hacer con nombres y apellidos para que se den cuenta a la población que nunca más voten por ese tipo de gente. Efectivamente, por eso estoy pidiendo el acta, ¿no? El acta del día de ayer, ¿no? Donde se da inicio para su momento de sus dietas de los señores. Prácticamente en una aproximada de 4 mil soles van a ganar. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Cuál función han hecho? ¿Qué resultados ha habido en estos 100 días? No hay nada, absolutamente nada, en función de fiscalización. ¿Qué ordenanzas para el bienestar de Huancayo han realizado? Nada, absolutamente nada. En ese sentido, nosotros vamos a denunciar este caso. Por eso estoy pidiendo oficialmente, con el documento del día 29 de la sesión del día de ayer. Incluso no dice que no han permitido que ingrese la prensa. ¿A qué tenían miedo los señores? Para que resuelvan eso, ¡qué vergüenza! Me da mucha vergüenza ajena, como es candidata a la regiduría. Eso no se puede dar. Lamentablemente estamos con ese tipo de gente acá, en la municipalidad provincial de Huancayo. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir resistiendo, hoy, mañana y siempre, porque estamos convencidos que más tarde que temprano, este sistema corrupto tiene que caer. Este sistema corrupto tiene que acabar. Y va a acabar de manera que nuestro pueblo va entendiendo. ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva la lucha del pueblo peruano!